Nosotros queremos hacer un llamado a la sensatez, queremos hacer un llamado a la cordura de los diferentes actores políticos, del color que sea, a todos y a cada uno. Ninguna campaña, ningún cargo importante puede justificar que se trasgreda la ley, la infraestructura urbana y la propiedad privada, del color que sea. No es posible que con tal de generar votos, que con tal de generar simpatías o atención, se pase por encima de la ley y que se dañe a terceros. Entonces quiero hacer un llamado a todos los actores del espacio público, y otra vez dije, a todos los actores del espacio público, colores y sabores a la ciudad y a la gente a que no incurran este tipo de actividades. Y bueno, pues eso es lo que es el posicionamiento desde nuestra parte.